El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor registra de enero al 10 de marzo un total de 2.782 denuncias por el servicio de energía, menor que las 3.130 que se registraron en 2022. Según la organización, la reducción se debe a que hay mayor agilidad de la empresa distribuidora para resolver la demanda de los usuarios. Hoy este nuevo plan de dispensa lo elevaron de 300 kilowatts a 500 y agarró otro sector que consumía más de 300 y hoy, por ejemplo, si debes una buena cantidad de facturas, solamente vas a pagar 7. Entonces, este es un buen plan que tiene la distribuidora porque la gente está llegando a resolver. La gente viene aquí y nosotros le explicamos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, la gente se está ordenando en el sector energético, en este aspecto. A su vez, la consultoría de gestora y consumidor en igual periodo registra una leve reducción respecto al año 2023, ya que hasta ahora contabiliza 280 denuncias en relación a las 485 del año pasado. Se está apuntando la línea número uno, lo que es el problema del alumbrado público en los diferentes sectores de la ciudad capital y en el interior del país. La falta de alumbrado público en los barrios y en las ciudades del interior del país es la primera queja que hemos estado recibiendo con relación. La relación comercial entre la empresa distribuidora y los usuarios. El segundo punto están los reclamos por exceso de consumo que llevamos alrededor de unos 25 casos en lo que va del trimestre y a la tendencia a aumentar. Y el tercer punto que llevamos es la falta de instalación de los nuevos equipos de medición por parte de la empresa distribuidora que ellos alegan que es por falta de material. Ambas organizaciones coinciden en que la empresa distribuidora de energía Disnorte Disur ha brindado repuesta positiva en el 75% de las denuncias. Sin embargo, esperan que ese porcentaje continúe en aumento para llevar un servicio de energía de calidad a los usuarios. Anduriña Ortiz, Voz TV.